del partido. El tiro de tres de cárter cayéndose a tabla. Bueno, eso todo en el primer cuarto. Y bueno, eso nos ha hecho tener un marcador desfavorable muy rápido. Ha metido cinco triples en el primer cuarto y bueno, quitando uno de... yo creo que todos bien defendidos pero quitando los dos de cárter el resto pues un poco fuera de guión. Entonces yo creo que bien porque el equipo ha sido creyendo en lo que queríamos plantear, en lo que queríamos hacer y hemos ido poco a poco remando y metiéndonos en partido. Una pena, oí hemos... lógicamente Darko estaba muy cansado jugando 35 minutos contra diferentes pares he tenido que defender bien bloqueo directo teniendo que atacar. Una pena porque la excepción técnico es que hemos fallado muchas canastas cerca del aro, ¿no? Canastas que nos hubieran dado quizás no romper el partido porque el partido ha ido todo el rato igualado pero sí el poder coger una ventaja que nos permitiera un poquito de respiro. Y luego, bueno, pues... contento porque el equipo demuestra tener fortaleza mental cuando se han puesto delante en un momento importante hemos sido capaces de... cuando han metido el punto 69 hemos sido capaces de cerrar nuestro árbol y no han vuelto a meter ya no es que no hayan vuelto a meter creo que hemos sido capaces de que no consigan situaciones cómodas para tirar y, bueno, y luego, pues... también contento porque... porque, bueno, pues... nuestro carácter va saliendo y Oscar... pues es un triple difícil de meter porque es un triple en el que tienes que pensar porque te pasan por detrás porque estás muy solo pues nos da una victoria pues muy bonita para nosotros, ¿no? Y sobre todo una victoria, como le decía ahora Manu que es un homenaje para su familia para Manu para su abuela y, bueno, por lo menos podemos rendirle su homenaje pues a esta situación tan triste que ya tienes Manu Gonzalo, y es de esos partidos en los quintos siempre cuando acaba el partido te vas al vestuario y siempre le dices algo y tú es como el 12 novia pero es que entras y le dices bien, chicos, bien Sí, les he hablado de errores que hemos cometido de algunos errores pues la falta la penúltima falta de Kevin que esa no queríamos hacer porque era una falta de dos tiros la no falta del final bueno, algunas cosas que tenemos que aprender porque yo creo que hay que aprender pero es eficitado por el carácter por, bueno, pues por seguir creciendo por el trabajo hoy, fíjate he hecho un poquito de enfata que la afición nos hubiera llevado un poquito más yo sí creo que nosotros tenemos que dar a la afición pero hoy era un partido o todos nos quedan que la afición nos tendría que haber empujado un poquito más un poquito más y bueno que nadie se me enfade creo igual que otras veces lo he dicho de otra manera creo que hoy se veía el pazo con muchísima gente pero con muchísimo silencio y necesitamos que la gente viva los partidos como nosotros queremos vivirlos con la pasión que nosotros queremos ponerlo para que nos ayuden porque bueno somos un equipo con limitaciones y cuando jugamos en casa queremos disfrutar y para eso necesitamos también que la afición no siempre seamos todos los que les damos sino que ellos haya momentos en los que como pasó por ejemplo el día de Granada que nos enganchen ellos a nosotros al partido y hoy he hecho un poquito de menos eso pero bueno contento con toda la victoria porque porque es es importante como te decía estamos ganando muchos partidos al final son a veras pequeños pero son victorias y nuestro objetivo inicial es sumarlo al máximo posible y hemos hablado ya del siguiente partido hemos hablado de que tenemos que ir a Marín y que tenemos que ir a Marín con la concentración necesaria para sacar un partido que es un derbi que Marín se ha reforzado con un fichaje de campanillas como es Toncini y que va a ser un partido muy complicado entonces tenemos que disfrutar disfruten hoy y ya el primer día de entrenamiento obsesionados con conseguir creciendo y seguir ganando y con la pena porque supone jugar con vivo solo que es una mucha ventaja de rival si, si bueno hemos jugado con dos bueno, si solo con dos si, si es verdad que bueno, pues además el trabajo tiene que hacer porque es un jugador que tenemos que dar el balón entonces tiene que trabajar en los dos lados porque le exigimos que trabaje en defensa donde hay es verdad que sufre yo creo que ha ido creciendo en el partido en su defensa quiero ver el vídeo pero ha ido creciendo en el partido en su defensa y luego pues ha estado muy muy bien en el rebote ha estado muy bien en el rebote lo ha trabajado muy bien y luego en el ataque pues evidentemente estaba cansado bueno Tomás necesitamos que en la situación que estamos ahora con un solo 5 pues necesitamos que Tomás vaya creciendo entonces bueno ahora mismo quizás creemos que es Edu mejor el que pueda hacer pareja con Kevin cuando Kevin está al 5 o cuando está Darko intentar abrir un poquito el campo pero bueno Tomás está trabajando bien y queremos que mejore sabemos que que él quiere y nosotros creemos y bueno intentaremos meterlo ya poco a poco otra vez pues a disfrutar sí bueno un poco porque ya hay que trabajar en marito pero bueno hay que disfrutar con nosotros ¿vale? ¿vale? ¡Gracias!